Música Amigos, ahí lo tenemos, amigos ya hemos vuelto, se había quedado la carátula ahí pegada, pero ya hemos vuelto a publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a dos nuevos invitados con nosotros, doña Arancha Cabello. Buenas noches, doña Arancha, ¿cómo está usted? Pues nada, estupendamente. Bienvenida al mundo al rojo, porque es la primera vez que viene usted al mundo al rojo. Pero hay programas de selecciones, pero el mundo al rojo... Aparte viene usted a juego. Y yo he venido preparadísimo. Claro que sí, hay que ir siempre elegante y combinando. Y con nosotros también está ya un asiduo al programa como Don Hugo Pereira. Buenas noches, Don Hugo, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús, pues un placer estar aquí con todos vosotros. Te veo muy moreno. Estuve, bueno, me has descubierto. Estuve la semana pasada, después de mucho tiempo de vacaciones, estuve en Mallorca y en Barcelona. ¿Se lo pasó usted bien? Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Pero ahora hay que volver a conectar todo de nuevo con la actualidad. Poco a poco, poco a poco. Bienvenido de nuevo. Amigos, vamos a empezar y vamos a empezar con esta noticia, con este vídeo, donde Abascal carga contra los acercamientos de Feijóa al PSOE y al PNV y augura problemas para los pactos proelectorales. Escúchenlo. Se produce también en un momento de cada vez mayor preocupación, porque ante esa izquierda tan dañina para los intereses de los trabajadores, vemos a un señor Feijóa cada día un poco más despistado. Y nos sorprende que el señor Feijóa, siendo tan centrista, esté tan poco centrado. Un día ofrece un pacto al señor Pedro Sánchez ante seis millones de españoles y hoy vemos que le ofrece otro pacto a Page, que supuestamente es el adversario de Sánchez. A la vez hemos conocido que ha ofrecido un pacto también al Partido Nacionalista Vasco y que Vox, con el que el Partido Popular gobierna muchas regiones, no le parece un socio fiable. Realmente el despiste es mayúsculo, aumenta cada día y para nosotros es más que preocupante. De hecho, creemos que los españoles que hoy han leído la noticia de que el Partido Popular estaría dispuesto a gobernar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y que esos españoles, algunos ya han votado por correo, pues ya son los primeros votantes engañados y estafados en esta campaña, porque si hay algo importante para los trabajadores, si los trabajadores tienen un patrimonio... Pues aquí tenemos las palabras del señor Abascal. ¿Qué opina usted, don Hugo? Bueno, yo opino que Vox está obsesionado con el gobierno, con el gobierno de España. Es decir, una cosa es gobernar, una cosa es entrar en el gobierno y otra cosa es un pacto de investidura. En todo caso, en el supuesto imaginario de que el Partido Popular pues llegara a algún tipo de acuerdo con el PNV sería un pacto de investidura. Jamás, jamás de los jamases el Partido Popular metería evidentemente al PNV en el gobierno de España. Claro, evidentemente, de ganar Feijóo y etcétera, ¿no? Pero bueno, en el supuesto de que va a ganar, como dicen todas las encuestas, como incluso hasta reconoció el CIS en esa macro encuesta del otro día, Feijóo jamás lo jamás as metería al PNV en el gobierno. Claro, un pacto de investidura es un pacto como habitual en una democracia... Pero tendría que, a lo mejor, prometerle algo al PNV a cambio de los votos, ¿no? Bueno, como ocurren en todos los pactos de investidura, pero desde luego, en todo caso, sería una cuestión programática. Bueno, ambas formaciones, aquí hay que recordar que el PNV evidentemente son nacionalistas, pero ambas formaciones son de derecha, de centro-derecha. Con lo cual, a nivel de contenido, a nivel programático, todo aquello que no atente contra... Usted sabe cómo yo, en mi libro Grandes Traidores a España, ¿sabe cómo titulo el capítulo del PNV? El PNV, un partido traidor por la naturaleza. Bueno, sí, desde luego, pero insisto, estamos ante un acuerdo de investidura. Y evidentemente, el Partido Popular, si obtiene, ese es el objetivo, más de 150 escaños, un objetivo factible, las encuestas le dan entre 140 y 150 y pico escaños, con lo cual es factible que supere la barrera de los 150 escaños, en ese caso sumaría más que toda la izquierda junta. Esto no hay que olvidarlo, es un dato sustancial. ¿Eso qué conllevaría? Pues que tuviera que buscar abstenciones para poder sacar adelante la investidura. Es decir, le haría falta bien la abstención de Vox o bien la abstención de partidos como el PNV. Insisto, abstención, un pacto de investidura, no un pacto de gobierno, como dijo Santiago Bascales, que eso es mentira. Yo es que no es algo de mi asombro, porque se supone que en una campaña electoral lo que tienes que ofrecer es lo que quieres hacer, cuál es el panorama, cuáles son tus ofertas, qué pretendes hacer el día después en función del peso que te hayan dado las urnas. Es que es la democracia. Y entonces el desconcierto que plantea el PP es que es increíble. Dice una cosa en Madrid con la señora Ayuso, hace un amago, luego el señor Feijo nos desprecia, y yo creo que además es muy feo eso de despreciar a los votantes de Vox, que muchos de ellos provenimos del PP. O sea, yo he sido votante del PP. Y entonces yo es algo que no entiendo o sí entiendo o sí quiero entender. O sea, la demonización que han hecho de Vox es de tal calibre que además no se ajusta para nada a lo que es nuestro programa y una prueba de lo que está ocurriendo es lo que está haciendo Feijo. Pero también voy a decir otra cosa, el PNV. Yo he vivido trabajando, porque yo soy funcionaria de carrera, yo he vivido trabajando el tener pactados unos presupuestos y decir, venga, ya va a empezar a trabajar el ministerio y va a empezar a trabajar ya con los presupuestos negocios con el PNV. Y a la semana la traición que tuvo el PNV con Mariano Rajoy, que pactó la moción de censura. Si realmente el PP no ha aprendido de esto, mal vamos. Pero no mal vamos porque Vox tenga sillones, no tenga sillones, no. Es que mal vamos porque si el PP sigue haciendo lo que ha hecho toda la vida y es no enterarse de lo que supone el espectro y lo que es la izquierda y las traiciones del PNV, es que yo creo que no ha entendido nada en estos años. Espera un segundito porque ya tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera. Muy buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Estupendamente bien aquí. Encantado de conectar con ustedes. Don José Antonio, ¿tienen razón de ser las críticas del señor Abascal contra el señor Fijo por ese acercamiento que está teniendo al Partido Socialista y sobre todo al PNV, sobre todo al PNV, que es un partido que nadie se puede fiar de él? A ver, en campaña electoral hay que tener en cuenta, tiene razón de ser por supuesto, en campaña electoral todo el mundo utiliza las armas que considera oportuna para rascar los votos que mientras más votos consiga mejor. Por lo tanto, Abascal está utilizando sus armas y el PP las suyas. Yo creo que hay que dirimir un poco entre lo que es la política y la política electoral, la política de las campañas electorales y otra cosa, la realidad, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, Fijo, ¿qué está? Fijo está en una estrategia claramente electoral. Es decir, él considera que es importante que pueda rascar votos de los sectores moderados del Partido Socialista porque sabe, y así ha sido históricamente, que si no rascas votos de lo que es esos sectores moderados, que no son militantes del Partido Socialista, sino son gente, personas, que en unas ocasiones han votado el PP, que en otras ocasiones han votado el PSOE, que en otras ocasiones han votado Ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, Fijo, en este momento procesal, está en eso. ¿Esto significa que Fijo no es de derechas, que no va a pactar con vos? Pues para nada. Yo considero que es que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, Fijo va a pactar con vos, seguro que va a pactar con vos. Cuando llegue el momento, hará como ha pasado en Extremadura y como ha pasado en Comunidad Valenciana y como pasará en los sitios en los que tenga que ocurrir, pactará con vos. Entonces, que Fijo pueda decir, oiga, ustedes déjennos votar, todo el mundo quiere, déjennos gobernar solos, todo el mundo quiere gobernar solos. Vamos a ver qué ocurrió en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Pues lógicamente que quería gobernar sola, porque siempre gobernar con otro partido que no es tu propio partido en el que tú no mandas, eso nadie lo quiere, porque no controlas tú a esa otra organización. Pero una cosa es eso y otra cosa es que al final se puede decir que no, Fijo es un independentista, es uno que se ha entregado al PSOE. Todo eso es absurdo decirlo, no tiene sentido. Que lo diga Pascal, pues está bien, porque es su discurso en estas elecciones, porque él tiene que conseguir sus votos. Pero no es la realidad. Ni Feijó se ha hecho de izquierdas que nunca lo ha sido, tampoco hay que decir que sea un extremista de derecha radical, porque tampoco lo ha sido, pero está en lo que ha sido siempre, es un señor de centro-derecha, que tiene que pactar con vos, y él lo sabe, pactará, y seguro que pactará. Ahora, los guiños que hace al sector, digamos, moderado del Partido Socialista, o no al sector moderado, es que hay que entenderlo, no es un sector moderado del Partido Socialista, son personas que no militantes, que en otras ocasiones han podido votar al Partido Socialista o a Ciudadanos. Y tú tienes que conseguir, si quieres conseguir, si quieres tener una mayoría potente, que esas personas te voten. Y, por supuesto, también los de Vox, todos aquellos que pueda rascar de Vox. Son estrategias, esa es la estrategia del PP y la estrategia de Feijó. La de Vox es la suya y está bien que haga ese tipo de manifestaciones contrarias a Feijó, porque cada uno está en su batalla, y esto es lo que hay. Don José Antonio, entonces lo que usted ve, que ahora mismo no es el momento de la negociación, sino el momento de sacar más votos, es lo que está usted analizando, diciendo. Ahora, don Jesús, es el momento de ganarle a Sánchez. Este es lo único que importa. Si ahora empezamos a pelearnos, entre los que consideramos que es importante que en este país tengamos un cambio en la política de gobierno y en el gobierno, entonces sí que vamos a perder las elecciones. No es el momento. Cada uno que vaya a lo suyo, insisto, a mí me parece absolutamente legítimo que Abascal tenga su discurso y que Feijó tenga el suyo, pero cuidado, el enemigo no es... El enemigo de Abascal no es Feijó. No nos engañemos. El enemigo de Abascal no es Feijó. El enemigo común de todos es el Sánchez y es la coalición Frankenstein, que, como nos despistemos un poco, puede gobernar de nuevo. Porque todos esos de la coalición Frankenstein están dispuestos a seguir apoyando al señor Sánchez. Y Sánchez está en eso. Y Sánchez lo que quiere es dividir. Y Sánchez lo que quiere es que el centro-derecha no tenga el resultado que previsiblemente pueda tener y augura las encuestas y quedaría el traste. Al final, yo entiendo las cosas, claro. Pero es que si las encuestas le están dando, en este caso a Feijó, 30 o 35 o 37 o 38 o 40, lo que usted quiera, si me da igual, frente a los 50 y pico que tiene ahora, pues claro, son escaños que se pierden, son puestos que se pierden y, por tanto, son sillones que pierden ese proyecto, ese partido. Eso es verdad. Pero si nos vamos a fijar en la pequeña política, en la pequeña política de los sillones que nos corresponden a cada uno, estamos perdidos porque se van a perder las elecciones. Y las elecciones, pese a todo lo que se está diciendo ahora mismo de que están ganadas, no es verdad. Las elecciones no están ganadas. Las elecciones se han ganado en el día 23. Efectivamente. Las elecciones no están ganadas y después de lo que está pasando con el voto por correo. Pues, señor Vera, le vemos mañana aquí en el Mundo Rojo. Encantado y muy buenas gracias, don Jesús. Un fuerte abrazo. Señor Dalmau, el enemigo es Sánchez. ¿Tendrían que focalizar los dos partidos de centro-derecha, focalizarse, atacar a Sánchez y dejarse de estar dándose entre uno y otro pellizco de monja? Vamos a ver si lo digo claramente. Yo no soy del Partido Popular y no estoy en campaña electoral. Esto no se puede permitir. Evidentemente que el enemigo no solo es Sánchez, es la izquierda, es sumar. Pero es que dentro de la izquierda nuestro enemigo, por encima de la izquierda, porque hay una izquierda que puede ser nacional, es el separatismo. Y contra eso, es contra lo que vamos. Contra los que quieren romper España. Sean de donde sean, de derechas o de izquierdas, da igual, los que quieren romper España. Y segundo, el pacto de investidura o el pacto de Estado me da exactamente igual, porque no se pueden hacer estas afirmaciones por parte de Feijóo, diciendo que puede estar más cerca de Paje o que le pediría 20 escaños al Partido Socialista o al PNV. Repito, el PNV es un partido separatista y estamos blanqueando, si no, lo que representa el separatismo, que la consecuencia del separatismo es la violencia que ha engendrado que no es otra cosa que ETA, el Grapo, el FRAP y todos los grupúsculos que han utilizado la violencia hasta nuestros días tirando ladrillos y tirando de todo a los partidos políticos que aman la unidad nacional. Pero repito, tampoco se puede decir que Vox no es un socio o no es un buen socio. Esto lo ha dicho Feijóo y lo han sacado muchos periódicos y múltiples medios. Cuando de lo que se trata, y repito, es de apuntalar una alternativa nacional. Lo primero de todo, luchar contra la izquierda porque evidentemente hasta ahí llegamos. Hay una izquierda que no quiere el separatismo que también me es válida porque esa izquierda que no quiere el separatismo con esa sí podríamos hablar. Pero por encima de todo está la unidad nacional y contra eso no se juega. Haya elecciones, no haya elecciones, seas del Partido Popular o seas de Vox. Por encima de los partidos políticos que son un instrumento, repito, un instrumento al servicio del ciudadano, está la nación y nosotros junto a la nación somos soberanos y contra la soberanía nacional no se puede ir. El problema de todo este asunto y que yo no sé hasta qué punto Vox quiere echar a Pedro Sánchez del gobierno y lo digo claramente por una cuestión de que están difundiendo lo que es un bulo. Ahora mismo está en portada en estos momentos en Sdero.com artículo que firmo yo en donde se explica claramente lo que viene siendo el bulo del último escaño que están ahora en estos días en el día de hoy por ejemplo difundiendo todos y cada uno de los líderes de Vox dice lo que postean ellos en sus redes sociales provincias donde si Vox no consigue el último escaño se lo lleva el PSOE sumar o los separatistas. Esto es vamos en términos electorales radicalmente falso. ¿Y en qué provincias saldrían? Bueno, lo que dice aquí Vox son provincias como Cantabria, Madrid, Murcia, Cádiz, Jaén, Albacete, Ávila, Burgos, Almería, León, Valladolid es decir, ellos dicen que en estas provincias digamos que ese último escaño si no votan a Vox si no votan al voto útil de Vox según dicen ellos pues que lo tendría el PSOE sumar y los nacionalistas. Esto insisto es radicalmente falso porque estamos en unas elecciones en donde se está jugando hacia el bipartidismo imperfecto. Es decir, la concentración del voto entre Partido Popular y Vox. En esas provincias donde digamos por ejemplo en La Rioja que pongo en el artículo ese ejemplo concreto donde hay un empate entre Partido Popular y el Partido Socialista se reparten cuatro escaños. En estos momentos las encuestas todas dicen que van dos escaños para el PP y dos para el PSOE. ¿Qué ocurre si se le hace caso por ejemplo a la estrategia que está promocionando Vox? Es decir, que no se vote al Partido Popular que se vote al voto útil de Vox porque así obtiene ese último escaño. Bueno, pues que radicalmente no se concentrará el voto o se dividirá el voto de la derecha no se concentrará en la derecha y que por tanto el Partido Socialista obtenga mayor distancia con respecto al Partido Popular y que el desempate vaya a favor del Partido Socialista en el sentido de que no habrá desempate quedará dos y dos no conseguirá el PP ese tercer escaño porque la gente que vote a Vox como sabe su voto no se va a traducir en escaños en ese último escaño Eso es verdad claro que es verdad Lo primero o sea acusarnos a nosotros a nosotros de que estamos haciendo el juego a Sánchez a Vox a Vox precisamente no, perdona es que lo que le pasa al PP es que considera que Vox es alguien que tiene que fulminar y está poniendo en riesgo es precisamente el PP el que está poniendo en riesgo la gobernabilidad con Vox y os voy a contar una cosa a ver ¿cuántas veces vemos a Pedro Sánchez atacar a sus posibles socios de izquierdas de izquierdas o nacionalistas? ¿Cuántas veces? Ninguna ninguna porque para ellos está clarísimo si tienen que pactar pactarán y sin embargo el señor Feijó cada vez que habla de derrocar al Sanchismo le tira los tejos a cualquiera del partido socialista y ya ha pasado al PNV que ya es el colmo de los colmos a un partido independentista que sí que están poniendo en riesgo en la unidad de España el problema lo tiene el PP no lo tiene Vox Vox es fiable fiable 100% lo que dice lo cumple a la gente le gustará o no somos dos partidos diferentes bueno pues cada uno que venda que diga que le diga a su electorado posible electorado lo que quiere hacer no tirarle los tejos a los que han votado con Sánchez porque el PSOE y el Sanchismo es lo mismo lo mismo le han mantenido durante un montón de tiempo y en la cuestión estadística eso que dices ya te digo yo que no es cierto tú te coges la tabla de los votos lo divides el número de extraños y empiezas a coger y no con todos mis respetos tengo ratificada la información es completamente depende de los números de votos sería correcto si no estuviera sumar es completamente claro que está sumar es que no es que esa es la diferencia es que está sumar yo te lo demuestro cuando salgamos de demuestro por favor no subiremos a eso es un error total no es verdad lo que dices tú no te lo han explicado bien sumar estamos entrando dentro de la misma dinámica se están complementando lo que estamos haciendo es complementar no dividir si con 15 segundos me basta es decir esa información es correctamente es que no hay dos partidos hay cuatro pero tú has visto la tabla tú has visto la tabla de la ley pero no os pongáis nerviosos por favor no os pongáis nerviosos es que en el caso de que no estuviera sumar entonces sí podríamos hablar de esto pero en el momento que estamos hablando con sumar que está aportando que entre ellos está viendo que hay un trasvase exacto y que no hay y que no hay bipartidismo en este momento no no es claro que hay es cuestión de cuatro partidos está viendo está viendo está viendo un trasvase del más del 20% del más del 20% de sumar de sumar al PSOE todavía no está claro estamos hablando de 30 diputados de sumar repito está viendo está viendo un trasvase del más del 20% en estos momentos pero no son suficientes de sumar de sumar al PSOE la izquierda la izquierda está concentrando esos 30 diputados sabes cuánto representan no son 20% del voto es que ese dato está mal porque esos 30 diputados no son 20% porque si la izquierda está concentrando el voto en el PSOE como está ocurriendo como se vio ya en el 28M como están reflejando sí, sí, claro que sí en el partido en el partido socialista de sumar e incluso sumar e incluso nacionalistas e incluso nacionalistas van a votar a Pedro Sánchez porque entienden que es el voto útil algo que no algo que si se fragmenta algo que si se fragmenta el voto en la derecha en la derecha como está pidiendo como está pidiendo como está pidiendo como está pidiendo como está como está Hugo que no si se está pidiendo en el bloque de la derecha que se fragmente el voto como lo está pidiendo Vox como está diciendo que es el voto útil entonces con lo cual tendremos un bloque muy sólido que es el de la izquierda concentrado en voto frente a un bloque de la derecha disperso estamos en un bipartidismo imperfecto en esos momentos en ese contexto en ese contexto en ese contexto se va a jugar el 23J en la concentración del voto entre el PP y el PSOE la clave la clave del 23J es la distancia entre el primero y el segundo entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista la tercera y cuarta fuerza política es decir Vox y Sumar no tendrá no llegará prácticamente al 15% de los votos con lo cual no optimizará en escaños no optimizará en escaños la mayoría absoluta necesita Vox y es lo que nos tenemos que dar cuenta que no puede haber concentración porque se pierden votos pero es que ese último escaño es que no puede haber concentración porque se pierden votos ese último escaño que es el que está en lisa en estos momentos en decisión en estos momentos si no se concentra en el PP se va para el PSOE es decir no beneficia al Partido Popular beneficia al Partido Socialista se va para el PSOE lo mismo le está pasando con Sumar a ver os voy a dar una explicación lógica de todas formas ¿por qué han creado Sumar? ¿por qué ha creado Pedro? ¿por qué? porque tenía que buscar un contrapunto más o menos parecido a Vox porque es la forma de optimizar votos la ley Don que no es una ley es una regla estadística que es coger el número de votos de cada uno de los partidos se divide por el número de escaños y vas cogiendo una tabla asignando el número de mayor a menor de esa tabla que le corresponde ese partido cuando tú haces eso habiendo cuatro como lo ha explicado perfectamente Fernando cuatro actores dos de ellos muy parecidos y además lo ha explicado hoy un sociólogo de cabecera que es Michavila si es que lo ha explicado lo ha explicado lo ha explicado esta mañana muy nervioso por cierto lo ha explicado y me ha hecho mucha gracia porque claro yo que lo sé y yo que me lo he hecho porque simplemente es coger el boli y hacerlo lo que pasa es que tienes que poner una estimación que sea creíble y veraz pero y entonces ¿dónde está la optimización? ¿por qué Pedro Sánchez ha buscado a su mar y no se mete con su mar? porque los necesita igual que necesita 30 diputados de Vox claro ¿y qué está haciendo Feijó? atacar a Vox cuando sin Vox no puede gobernar o sea es que es así de claro como 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 el PP siga por este camino se está tirando piedras en su propio tejado Vox no optimiza 10 segundos ¿cómo que no optimiza? Vox no optimiza los últimos los últimos los últimos los últimos votos Vox no optimiza mira ese mensaje que te han dado yo te entiendo que te lo han dicho pero es que no El último escaño va para el PSOE o favorece al PSOE. No favorece a Vox. Hay 60 escaños y 30 en cada lado que son fundamentales. Aquí estamos y fíjense ustedes, lo importante es echar a Pedro Sánchez, lo importante es la nación. Lo importante no es los partidos políticos, es salvar a la nación. Y para salvar a la nación tan importante es el voto al Partido Popular como a partidos antiguos bascales. Porque para que gobierne el Fijó tiene que apoyarse en el señor Abascal. Porque cuando llegue al gobierno al señor Fijó le van a hacer una pinza terrible, una posición terrible. Y le podrá gustar o no, puede ser malo o bueno compañero, pero es el que tiene. Y punto. Vamos a continuar y antes de continuar déjeme presentar a don Roberto Centeno. Y don Roberto Centeno, buenas noches, ¿cómo está usted? Asombrado. Bueno, pero no se meta en el debate porque vamos a otra cosa. No se me meta en el debate porque yo quiero hablar con usted de otra cosa. Perdone usted. No, no, no se me meta porque tengo otra persona que le está esperando por Skype. Es que no puedo... No, 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 no. Quiero que me hable del voto por correo que es más importante que este debate. ¿De dónde coño ha sacado Hugo? No, no, pero a ver. El cuarto puesto es para el PSOE. No sabe ni sumar. Y además, además, querido Hugo, vamos a ver. ¿Qué estás diciendo? Don Roberto, que se le cae el ordenador. ¿Qué? Vamos a ver. Bueno, a ver. Don Roberto, usted tiene un tema. Usted tiene un tema. Ya lo sé. Pero, a ver, es que tengo unos tiempos y si no, no nos da tiempo. Nos está diciendo don Hugo que... Pero, a ver, que usted no está para hablar de este tema, que está para otro más importante. Vamos con este tema. Dice, solo ha votado, atención, dice la noticia, lo siguiente, solo han votado el 38% de los 2,6 millones de electores que pidieron la papeleta por correo. Esta es una de las noticias que están saliendo. Dice, el caos del voto por correo, 300.000 papeletas por entregar y la Junta Electoral dice que el plazo acabó el domingo. Vamos a seguir hablando, atención, cientos de españoles se quedan sin votar porque Correos no abre los locales como prometió. Sigamos, estamos hablando del secretario del sector postal del sindicato, asegura que hay amenazas de despido a los directivos que quieren facilitar información. Dice, Pepe, Sahueyes, ni sindicatos, ni partidos tienen datos fiables del voto postal. Correos prohíbe darlos. Sigamos, dice, en esta noticia. Bueno, ya no hay más noticias. Don Roberto Centeno, el voto por correo... Ahora puedo hablar. Sí, espérese que le voy a hacer la pregunta. El voto por correo... El voto por correo yo creo que es el gran debate de esta campaña. Es el, como buen Taur, que es Pedro Sánchez, es la baza que se está jugando, que está jugando para el día 23 de julio, mientras se están discutiendo los partidos de centro-derecha. Y yo creo que aquí, usted ya me comentó, de que había posibilidades de empezar a actuar contra esta perversión, con esta prostitución de la democracia, que es el caos que ha hecho el señor Sánchez directamente en Correos, para que, lógicamente, pues la gente no pueda votar. Y seguramente que la gente que vaya a votar por correo, como ha dicho Tezanos, la mayoría son de centro-derecha. Ya lo ha dicho el propio Tezanos. Bueno, vamos a ver. Yo, como soy de ciencia, lo primero es sumar y dar las cifras, de verdad. No como Don Hugo, que no sabe ni sumar ni se la ha leído. Bien, vamos a ver. Primera cuestión. Hay un dato que es oficial, puesto que es una nota que ha dado Correos hoy, en donde estos tíos han dicho que hay 450.000, 450.000, no 300.000, que eso era una aproximación que le dije yo hace tres días. No, 450.600 ciudadanos que han solicitado el voto por correo y, oh casualidad, no los han encontrado. Fíjese usted, Correos no ha sabido encontrar las direcciones de esta gente, que son gente de la calle de Serrano, de la calle de Velázquez, de Somos Aguas, de, bueno, en fin, y de todas las urbanizaciones de más o menos categoría de España. 450.000 ciudadanos. Vamos a ver. Va a haber, al final, 2.600.000 votos. El señor Feijó, al que nos están diciendo que tenemos que votar, ha dicho que va a pactar con el PNV, los traidores más traidores de España, desde la guerra civil. No han hecho otra cosa que traicionar a España y a los españoles, y nos roban 20.000 millones de euros todos los años por el pacto fiscal que tienen. Y a estos tíos... No, Roberto, usted el sábado me comentó que había una organización de jueces, que íbamos a centrarnos en esto, que decían que si a la gente no ha podido votar por correo, tendría que poner una denuncia ante la policía. Cuénteme esto. Vamos a ver, estos 450.000 ciudadanos, que resulta que Correos no les ha podido localizar, bueno, entonces estos tendrían que ir a la policía mañana y ir a una comisaría de policía y decir, oiga usted, oiga usted, yo he pedido el voto por correo y a mí no me ha llegado. Bien, en cuanto esto hubiera unos pocos miles, hay 450.000, así que esas denuncias que pueden y deben hacer ustedes, esas denuncias servirían para procesar a esta panda de canallas que ha puesto Sánchez al frente de Correos. Pero hay otra cosa más importante todavía, que es el señor Feijóo al que nos dice de nuevo que tenemos que votar, porque además va a mantener la ley de memoria histórica. Mañana es 18 de julio, por cierto. Bien, esto resulta que el señor Feijóo dijo hace tres días, cuatro días, que si hubiera 100.000 personas, 100.000 personas que se quedaran sin poder votar, Feijóo, 100.000 personas que se quedaran sin poder votar, esto sería un escándalo institucional y las elecciones no serían válidas. Bueno, Feijóo, no hay 100.000, hay 450.600 que se han quedado sin votar. Entonces, aparte de que todas estas personas que han solicitado el voto por Correo y que, oh casualidad, viven en los barrios más ricos de las ciudades o las urbanizaciones más ricas de las ciudades, no les ha podido Correos encontrar, que ya es difícil porque Correos encuentra cualquier cosa. Hay que tener cara dura, porque esto es absolutamente de cárcel. Pero, ¿qué pasa con el señor Feijóo? ¿Qué pasa con el señor Feijóo, Hugo? ¿Qué pasa? Que ha dicho que él quiere pactar no solo con los traidores del PNV, sino que quiere pactar con el PSOE. Que si él tiene votos suficientes y se va el señor Sánchez, él lo que quiere pactar es con el PSOE. Con vos ni a coger monedas de oro. Bueno, ustedes verán lo que hacen. Pero, repito, la cifra ya es oficial porque es una nota de Correos, hoy lo ha publicado el mundo. 450.000 ciudadanos, sus papeletas han vuelto de nuevo a Correos y están allí esperando el santo advenimiento porque los carteros de Correos son unos torpes y no han podido encontrar las direcciones de las partes más nobles de todas las ciudades que son bastante conocidas. La calle de Serrano, la calle de Jorge Juan, la calle de Velázquez, etc. No las han podido encontrar. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, señor Feijóo, ¿y ahora qué va a hacer usted? ¿Va a dar por bueno el resultado electoral del próximo domingo? Porque con estos 450.000 votos que van todos a la izquierda, pues verdaderamente la situación se pone muy complicada, muy complicada. Y es una auténtica vergüenza que el señor Feijóo no pretenda cumplir la ley. Es una vergüenza que diga que va a mantener la ley de memoria histórica que divide y enfrenta a los españoles. Es una vergüenza decir que va a pactar con el PNV, que son los más traidores y más ladrones que tenemos. 20.000 millones de euros se llevan y tiro porque me toca. Y se lo va a mantener el señor Feijóo. Roberto Bayat, usted terminando. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Únicamente a la buena gente que me escuche que haya pedido la papeleta y la papeleta no hayan encontrado. Que denuncie, ¿no? Que denuncie ante la policía. Que denuncie a la comisaría, que lo denuncie. Y si hay un número suficiente, hay una asociación de jueces que está dispuesta a ir a por esta gentuza. Y esta gentuza tiene que ir a la cárcel. Bueno, Roberto Centeno, le seguiremos llamando esta semana para que vaya completando y para que hable usted del señor Feijóo también. Que parece que se le ha quedado algo en el tintero del señor Feijóo. ¿Cómo? No digo nada, nada. Que mañana, esta semana, seguimos hablando. Me parece muy bien. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Venga, un abrazo. Muy rápido con este tema porque quiero ir a otros y nos está esperando otra persona. Muy rápido. Es una vergüenza aunque solamente haya una persona que no haya podido votar. Repito, es que es una vergüenza que solamente un español no tenga derecho a ese voto. Como bien decía antes, que lo recoge la Constitución y entra dentro de los derechos y libertades fundamentales. Es que es una vergüenza toda esta carrera de obstáculos que está planteando el señor Sánchez. Y para acabar, decir que entre estos 300 o 450 mil votos, esto se tiene que resolver. Porque si no, entraríamos en lo que sería un estado fallido total en cuanto a estas próximas elecciones. Bueno, yo lo que pienso es que me parece increíble, me parece lamentable este es el fin de Pedro Sánchez y del Sanchismo, pero con un, de verdad, con un dolor tan grande para España. ¿Qué haría, por ejemplo, usted, que tenéis un partido como vos, imagínense que salen las encuestas de Tezanos y sobre todo que el Frente Popular gana en las elecciones? ¿Qué, como partido, qué harían? Porque es que Sánchez ya avisó, que dijo, me van a acusar de haber robado las elecciones y me van a intentar meter a la cárcel. Y ahora ya lo está diciendo, que va a ganar las elecciones. Y claro, si quitan 450 mil votos, como lo han quitado, por lo menos las elecciones pueden estar prostituidas. Ya de antemano, con 450 mil personas menos que no van a votar por lo que ha pasado. Bueno, por lo visto, como la cosa se puede poner seria, yo no soy abogado, sí que tenemos aquí a Fernando, que sí que lo es. Pero yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es ser muy estricto en el cumplimiento de la ley. O sea, es un derecho constitucional el poder ejercer tu voto. Y si no lo puedes hacer, hay que reclamarlo. Y en función de lo que ocurra y de las cosas que puedan suceder, pues serán aquellos que tienen la responsabilidad. Y que además habrá muchísimos ciudadanos que quieran también exigir por los cauces legales adecuados, pues, qué ha ocurrido con su voto. De todas formas, lo último que he oído es que se ampliaba la posibilidad de votar y de recibir las papeletas. Que hasta el día 20 se pueden recibir las papeletas y se puede votar. Y luego todo lo que vaya a ocurrir después, pues, aunque me parezca dramático, yo quiero pensar que al final sí que se pueda, con esta agonía, pues, ejercer el derecho constitucional que tienen los españoles para votar. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Pero yo en estos casos no sé si me beneficia o me perjudica. No, es que esto se trata de cumplir la norma, la ley, y que los españoles puedan votar. Es lo único que importa. Sí, muy rápido. Es decir, la fecha elegida por Pedro Sánchez para la convocación electoral es del todo ilógica, del todo absurda. Es decir, la semana más calorosa del año en muchos lugares, en muchos territorios de España, desde luego, insisto, cero lógica. Hay que reconocer que tenemos unos profesionales en correos, a pesar de la dirección de correos, que es, francamente, a nivel de gestión, pues, voy a decirlo así de claro, inútil. Es decir, porque vamos, porque tiene no sé cuántos millones de euros en pérdidas, lo cual es difícil, estando en estos momentos en máximos de envíos de paquetes, por ejemplo, por parte de Amazon, por parte de tantas otras empresas. Pero, insisto, como decía, hay unos profesionales muy buenos. ¿Cuál es el problema ahora mismo para muchos españoles? Que aquellos que han solicitado el voto por correo ya hace meses y que todavía, por tanto, no lo han recibido. Claro, es decir, si lo han solicitado, quiere decir que tienen previsión de esa semana, del 23 de julio, pues, estar de vacaciones, no estar aquí en España. Claro, si no lo han recibido al principio y a día de hoy no lo tienen, muchos de ellos estarán fuera de España y muchos de ellos estarán de vacaciones, no estarán en sus lugares. Entonces, ya no es que lo hayan solicitado o no, es que aquellos que lo han solicitado al principio y que no lo han recibido en su momento, ahora estarán fuera de sus circuncripciones, fuera de sus domicilios. Diez segundos. Muy rápido. Con que haya uno solo, nos estamos cargando el principio de soberanía nacional. Pues, amigos, vamos a continuar y voy a conectar con nuestro querido Guillermo Rocafort. Don Guillermo, sé que hemos llamado para hablar de otra cosa, pero ya le voy a preguntar, ya que le tengo aquí, hay que aprovechar. ¿Usted qué opina de que 450.000 españoles que hayan solicitado el voto por correo no han recibido el voto por correo? Bueno, la verdad es que esto es lo que se puede definir como un soft pucherazo ya, porque todo el mundo sabe cómo funcionan las notificaciones, por ejemplo, de las sanciones, de las multas, de Hacienda, la cantidad de problemas que hay. Que ahora mismo se descuelgue correos diciendo que hay casi medio millón de españoles que no localizan. Y voy a decir una cosa, o sea, ya está bien de alabar a los empleados de correos. Los empleados de correos son como los empleados de cualquier empresa pública y privada. Cumplen su cometido lo mejor que pueden. Y eso no es justificación para, de alguna forma, desvirtuar este pucherazo que es cada vez soft pucherazo, cada vez más evidente. Porque que ahora mismo haya sacado una nota, la compañía, ¿qué pasa? Que esto no se anticipaba, no se veía, no tienen datos. ¿Dónde está el PP y dónde está en Vox? Pero si es que además lo sumamos al tema de lo que ya ha anunciado la editorial del ABC, lo pueden consultar, se ha publicado hace una hora aproximadamente, las nacionalizaciones opacas vía ley de memoria democrática, es que ya es un serial de maniobras administrativas burocráticas tendentes a tergiversar y a manipular el resultado final. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar claramente ya, y sin miedo a que nos linchen en las redes sociales o a que nos señalen los puristas y los ortodosos del pensamiento políticamente correcto, que estamos en una suerte o una categoría de no un pucherazo burdo y violento como el del año 36, sino un soft, un pucherazo suave que se compone de muchas medidas como el voto por correo, las nacionalizaciones opacas por ley de memoria democrática y otras cuestiones que irán saliendo poco a poco. El control del CIS, INDRA, el control del Tribunal Constitucional, la verdad que lo va cerrando el círculo. Exacto, exacto, y lo de hoy ya es la gota que coma el vaso. Lo que pasa, yo no sé qué pasa con PP y Vox, es que realmente les están robando la cartera y ¿qué esperan? Que si ellos que tienen los recursos y las capacidades callan, pues al final nos están llevando a todos a esta situación tan perjudicada para nuestra soberanía y nuestra democracia. El problema siempre es la oposición, que ni está ni se la espera. Está esperando que le caiga el poder como una fruta madura, pero es que la fruta está podrida y al final se la va a quitar Pedro Sánchez, porque realmente se están cumpliendo, digamos, todas esas fases, como digo, de un soft pucherazo, como el que vivió Trump en su momento también, aprovechándose de resquicios legales, de la podredumbre de las instituciones, de la complicidad de muchísimos estamentos del Estado. Al final vemos que Sánchez se va a perpetuar en el poder y eso es una tragedia para la nación y al menos hay que decirlo desde la firmeza y la libertad de expresión. Y ya está bien de alabar a los empleados de correos, porque eso es lo más políticamente correcto que oigo yo ahora mismo. Lo que hay que hacer es ya acusar directamente a la dirección de haber ocultado este fraude terrible, de que medio millón de españoles no se localizan y nos lo dicen cuatro días antes de la jornada de reflexión. O sea, es que ya lo mismo que hay. Estamos ya en las puertas del verano, vamos a ir buscando por las calles, en los bares, en los cines. O sea, ¿usted cree que Sánchez ha provocado un caos intencionado en correos junto a los inútiles que tiene dirigiendo todo el correo directamente? Absolutamente, absolutamente. Es que es así. O sea, es realmente una situación que además desde la oposición ya la tenían que haber estado monitorizando constantemente, sabiendo los datos, pero es que ni siquiera lo dicen. Es que desde luego es una situación verdaderamente dramática para el conjunto de la sociedad española y al final nos ha ido llevando el presidente del gobierno como el bautista de Amelín. Y los primeros que iban bailando ha sido la oposición pensando que van a coger el poder tan fácilmente como ellos pensaban. No, o sea, es un killer. Sánchez es un killer. Y además ahora lo estamos viendo y más que lo veremos. O sea, lo que verán nuestros ojos en los próximos días. Y además con todo el aparato, vamos a decir claramente, represivo y judicial del Estado en su poder. Fiscalía, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, la cúpula de la Policía del Ejército y de la Guardia Civil. O sea, realmente es que lo tiene todo. Y al final no están funcionando. Ahora mismo tenía que estar la Guardia Civil y la Policía Nacional investigando qué pasa. O sea, de repente medio millón de españoles han desaparecido. Y esto pasa una noticia como que el cambio climático ha subido un grado en Codas. Señores, esto es una cuestión de emergencia. Es una noticia de apertura de cualquier tediorario, de cualquier diario español, que 450.000 españoles no haya recibido el voto por correo. A mí me parece, vamos, tremendo. Lo cual demuestra también los medios de comunicación están subvencionados y apesebrados a la gran mayoría. Entonces, bueno, pues en fin, es una situación verdaderamente calamitosa. Demuestra que la democracia en España está no podrida. Es que está que huele ya de gran tiempo. Claro, lógicamente. Don Guillermo, le hemos llamado también por otra cosa. Porque, lógicamente, es que si hay un nuevo gobierno de Frankenstein, pues como dice la siguiente noticia, dice la voladura de la Gran Group del Valle de los Caídos sería una de las primeras medidas de Sánchez si es elegido presidente. Si el día 23, y si los españoles no nos salvan de forma masiva y botan al centro derecha, porque para que gane el centro derecha van a tener que sacar más de siete diputados o siete escaños, van a tener que arrasar al señor Sánchez. Pero si Sánchez gana, la Cruz de los Caídos, ya han dicho que la van a tumbar directamente, ¿no? Bueno, eso además lo ha dicho el periodista de cabecera del señor Pedro Sánchez, que es Héctor de Miguel, este periodista de la cadena SER, que dijo que hay que volar el Valle de los Caídos con la basílica llena de feligreses. Y el otro día él estuvo entrevistando a Pedro Sánchez. O sea, esa es la medida de lo que podemos esperar en este segundo mandato de Pedro Sánchez. Vamos a ver imágenes verdaderamente dantescas que no hemos visto desde hace muchas décadas en España, tendentes a polarizar, a encrespar, a sembrar odios, a enfrentarnos. Y mientras él gestionándolo todo, moviendo los hilos y forzando y prostituyendo las leyes, prostituyendo los tribunales, prostituyendo la policía, la justicia. Es que no hay límites, es que es un autócrata. Si es que además los que se han ido del PSOE han hecho ese magnífico vídeo donde lo retratan. Por cierto, vamos a echar, después de este programa, después de la 12, el documental de la autócrata se va a echar en directo en Distrito TV. Los amigos que nos están viendo en redes sociales no lo podemos emitir, pero en TDTO la aplicación lo pueden ver. Y continúe usted, don Guillermo. Pues simplemente reforzar ese argumento de que los propios depurados por Pedro Sánchez, como ha sido Tomás Gómez y como ha sido, por ejemplo, Legina y otros tantos, están dando un retrato del personaje realmente tenebroso y casi criminoso. Y yo no sé qué pasa con el PP y vos, que están peleados a la gresca entre ellos. Se les están robando todo. Se les están robando el futuro. Bueno, nos están robando a los españoles y tienen que venir aquí los socialistas a hacer un documental, el autócrata que jamás ha sido censurado por el Ministerio de Cultura, por Miquel Iceta, porque no le daban la calificación del Instituto ese de Ciencias de la Manipulación, debería llamarse, ¿no? Entonces, bueno, es la realidad que tenemos. Un gobierno absolutamente hostil, violento, agresivo, amenazante y una posición de chichinabo. Y al final van a ser los votantes de la oposición y los socialistas purgados los que desborden a los dirigentes y arreglen la situación. Porque realmente nos están llevando a un ambiente ya de, realmente, confrontación. O sea, que realmente esto no es solamente imputable al gobierno o lo de Correos, también a la oposición. Es decir, hará que nadie se ponga de perfil y que diga, es que hay que ver, es que no nos podemos quejar, es que la prensa nos ataca. Vamos a ver, señores. O sea, no tenéis tantos recursos y tantos millones de euros de los presupuestos generales del Estado para tener inspectores, aunque sean privados o secretos. Vamos a ver, monitorizando o reportando constantemente a través de sus enlaces. Me imagino que tendrán gente dentro, ¿no? Es decir, porque ahora mismo nos hemos sorprendido todos con una cifra de medio millón de votantes. Entonces, eso demuestra que es una democracia fallida y que, al final, si se impone Pedro Sánchez es porque realmente no hay contrapesos en esta Constitución. Es una basura completamente y porque la oposición está a repartir el carrito en vez de hacer frente a esta bestia. Vaya caminando, don Guillermo. Nada, simplemente, pues eso, que nuestros ojos verán todavía cosas más escalofriantes que lo de hoy. Y reitero, lo de mañana, el editorial de la ABC, hablando de las nacionalizaciones ocultas, cientos de miles de españoles inflados a dedo en el censo electoral por afinidad política. Bueno, don Guillermo, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Y recibo un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, por alusiones, tenemos aquí una representación de un partido político que está haciendo algo vos para evitar este, bueno, en principio ya, que 450.000 personas no puedan votar por el caos organizado, porque es un caos organizado, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay que levantar la voz. Pero yo creo que mi partido sí que... Porque ya más cosas que le han dicho a vos, o sea, a vos la han dicho ya de todo. Solo falta que le dijeran que han matado a Paquirri directamente. Sí, pero a ver, en un periodo electoral donde está en juego el que, en fin, tengas tus contrincantes, tampoco puede llegar un partido político y decir no creo en el sistema. Bueno, yo creo que también la sociedad civil tiene que hacer mucho y yo creo que en estos momentos un partido político no se va a atrever, y yo ya no estoy hablando en nombre de mi partido, porque yo no lo he comentado con nadie de mi partido, pero me refiero que una cosa, es decir, tenemos que exigir que el servicio público se preste, que cualquier español pueda ejercer... Abascal ha dicho que puede pasar alguna sorpresa el 23J, que estamos acostumbrados a que el Partido Socialista ya dio un puchedazo en el año 36 y cuando ganó las elecciones, el 11M pasó lo que pasó y aquí no sé lo que va a pasar. Bueno, que ya lo ha dicho Santiago Abascal, ha puesto la alerta, que es lo que tiene que hacer un partido político, poner la alerta, estar vigilante donde puede estar vigilante, pero tampoco puede hacer nada más allá, creo yo, de animar a todo el mundo a que ponga sus reclamaciones, entiendo yo, pues para que se ejecute todos los procedimientos necesarios en caso de que se tengan que realizar las reclamaciones, pero también es cierto que los servicios públicos están tan deteriorados, es que nadie tiene una cita para un tema de un paro, para una cita sanitaria, para hacer cualquier gestión con la administración que está, pues la gota que colma el vaso en un periodo electoral, que la decisión que ha tomado Pedro Sánchez ha sido meditada sabiendo que iba a ocurrir, pues yo me temo cualquier cosa porque yo de este personaje me creo cualquier cosa y le define muy bien el documental que se puede ver después, el autócrata, pero es cierto que yo creo que los políticos, en este caso los partidos políticos, no lo digo solamente por Vox, lo que tienen que es poner el acento en esto, para estar muy pendientes, para poner la alerta, pero que los instrumentos se hacen no solamente con la denuncia de un partido político, sino con el ejercicio de reclamación que tienen que realizar los ciudadanos. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la sociedad civil, la sociedad civil es la que tiene que organizarse, los partidos políticos no son nada más que un instrumento al servicio de los ciudadanos y un instrumento puntual, no pueden ser un fin en sí mismo, como hemos visto que pasa en España. El Partido Socialista evidentemente dio un golpe de Estado en el 36, hemos visto el 11M, pero es que ha hecho otras cosas mucho peores, ha creado el terrorismo de Estado con ETA, detrás de ETA ya sabemos lo que vino, la colaboración con Banda Armada, con Faisán, y es que el partido que vino detrás tampoco ha hecho nada por esclarecer quién era Mr. X, la colaboración con Banda Armada que aparecía de Guiguren, principal figura socialista en las regiones del norte de España como son las vascongadas, y además en la aclaración de estas mismas cuestiones. O sea, la dejadez de los partidos políticos referente a la sociedad y a la sociedad civil que representamos todos nosotros, nos obliga a que nosotros mismos tengamos que tomar medidas y estar vigilantes en el hecho de que nuestras garantías sean evidentemente de alguna manera defendidas. Es necesario poner esas denuncias. Si ustedes ven que no llegan esos votos, es necesario poner esas denuncias, aunque sea al margen de los partidos políticos. Muy rápido. Sí, no, rapidísimo. Estoy de acuerdo, es decir, los trabajadores de correos me consta que van a intentar dar lo máximo y lo imposible, si es que eso es posible, como diría Rajoy, para llevar los votos a sus debidos destinos. Se está viendo evidentemente un colapso en algunas zonas. Intencionado. No, yo no creo que se pueda hablar de pucherazo. Es decir, podemos criticar a Pedro Sánchez desde múltiples. Si las personas no puedan votar, no es una prostitución de la democracia. Habrá que denunciar en esos casos, insisto, desde correos intentará que todas las personas reciban su voto por correo y la posibilidad de, por tanto, de votar. En el caso de que eso no sea posible, pues habrá que, como decíais antes, habrá que denunciar y seguir los cauces judiciales y legales que están dispuestos en nuestro Estado de Derecho. Insisto, no se puede hablar de pucherazo ni mucho menos. Pedro Sánchez le puede criticar por muchas cuestiones políticas, sociales, económicas, de todo tipo, pero hablar de pucherazo es algo demasiado elevado. Tenemos un Estado de Derecho en España. Estamos en un momento histórico en el sentido de que nunca han votado por correo y hay que hacer valer nuestro Estado de Derecho. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Sabían ustedes que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento? Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácele Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que apurta cológeno hidrolizado, puro, de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido y alunónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácele Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colácele Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o visitando para farmaciamundonatural.es. Si nos vamos a publicidad, atención amigos, vamos a hablar de lo siguiente. De la mayor granja de insectos que va a construir Sánchez en España, la mayor granja de insectos del mundo. O sea, lo que quieren a ustedes es rellenarle a base de escarabajos, de pulgas y de cucarachas. Esto es lo que vendrá si Sánchez vuelve a ganar. Todo esto lo vamos a ver después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se va a contar y las cucarachas se van a enfadar. Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Económics, un programa en Distrito TV, donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía, para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.